hola hola muy pero muy buenos días soy pati arce y te doy la bienvenida en esta mañana de hoy a una nueva clase virtual donde vamos a aprender a elaborar un cuadro en la técnica de falso password navideño es una técnica muy fácil muy sencilla y espero que tomes provecho de ella para estas próximas navidades a continuación te muestro la lista de materiales y más adelante con una descripción de los mismos disfruta de esta clase como lo la he disfrutado yo el hícopor este que yo utilicé mira que ya tengo pegado el dibujito tiene aproximadamente 25 centímetros por aquí y 25 por aquí ya de 25 y es mínimo de 2 centímetros aquí ojalá no debe ser menor de 2 centímetros bueno yo utilizo papel calcante que es un papel un poquito traslúcido pegante que puede ser colvón madera yo utilizo es como una silicona fría bisturí este tipo de bisturí miren chicas la lima metálica esta lima artileres si que telas paño lency color piel mírenlo estas telitas estas las conseguí en Joan entonces utilicé estas pero lo traje de colombia que está muy bonito miren este está hermoso si esta telita de estrellitas de la guata delgada miren este adorno pero si ustedes no consiguen no consiguen de esto le pueden colocar un cordón dorado peluche de ovejo esta lanita los ojitos los hice con pinturas con pinturas acrílicas ya tenemos nuestro nuestro molde si y yo lo he trazado en esta en este papel calcante ok entonces hay dos formas de hacerlo voy a contarles unas que ustedes lo hagan en lápiz y de una vez lo peguen aquí si lo peguen y lo van a pegar o con él o con el colvón madera o lo pueden pegar con la silicona que les digo si entonces le aplican acá y con una brochita cierto van a esparcir el pegante y luego van a pegar aquí van a pegar directamente su papel aquí yo ya lo tengo pegado sí porque esto hay que esperar a que se seque ok entonces lo van a pegar como les digo una puede ser que ya esté otra forma como se hace también es que se pega la hoja en blanco aquí está la hoja si se pega en blanco y luego yo como este papel donde tengo tengo dibujado cierto mi molde entonces lo voy a pintar por aquí por detrás lo voy a pintar por aquí por detrás vengo y lo coloco y empiezo a trazar cuando yo empiezo a trazar entonces aquí va a quedar la margen aquí va a quedar todo el diseño entonces luego puedo venir repasar y repasar otro poquito y ya va a quedar listo nuestro diseño entonces él va a quedar así ok y vamos a empezar delinear con el bisturí tienen que tener en cuenta que el bisturí no debe de entrar más de un centímetro entonces vamos a ir a perforando todo esto aquí ya lo tengo bastante adelantado y perforando todo esto es ahí repasar un poquito y a revisar de que todo haya quedado perforado aquí yo lo voy a hacer el cortecito porque aquí hay un empate bueno entonces chicas cuando ustedes definen qué es lo que ustedes quieren resaltar como les digo en este caso estas dos partes entonces a estas dos partes yo le voy a cortar unos moldecitos de guata aquí yo ya los tengo cortados si ya los tengo cortados entonces a esta partecita de aquí abajo entonces a esta parte de aquí miren yo cogí y saqué el moldecito de en guata en guata delgada mírenlo aquí vean entonces lo voy a pegar listo entonces con la misma silicona entonces le voy a echar un poquito de silicona líquida esa es con silicona líquida no con polvo sino con silicona líquida porque es que esta esta pega más rápido le colocó al gorro le voy a colocar 2 la visita también tengo que sacar dos veces este dibujo lo tengo que sacar dos veces porque yo tengo que recortar cada una de estas partes cada una de estas partes porque las telitas van a ser diferentes cierto entonces prácticamente de una fotocopia de estas yo voy a sacar toda mi moldería entonces miren aquí está cada uno de los moldes recortaditos miren aquí está este aquí está el del gorrito aquí está el de la cara sí entonces yo voy sacando cada uno de los moldecitos aquí en papel y luego voy recortando los no necesita que sea tan perfecto pero voy recortando los que me queden por lo menos un centímetro entre un centímetro que son diez milímetros y unos seis o siete milímetros y que me quede todo alrededor ya porque ahora como van a ver esta parte cita es la que va a entrar dentro del licopor ok entonces hay que tener en cuenta eso bueno entonces aquí nos vamos a ir es como le digo que yo tengo ya organizadito entonces yo ya dejé estas cierto está resaltadas entonces ya tengo aquí recortada mi pieza que está la barba y es muy importante hacerle estos piquetes alrededor si estos piquetes se le hacen alrededor sobre todo en las partes que son curvas miren aquí está la curva y yo aquí le echo los piquetes si le echo los piquetes para que la tela entre muy bien y no vaya a quedar como templada como mascada listo y vamos a empezar a ubicar cada una de las piezas y con los arfileres me voy a ayudar sobre todo en los extremos le vamos a colocar arfileres para que no se nos corra la pieza en el momento en que estamos introduciendo los bordes si le colocó arfileres alrededor si vamos a empezar a introducir el excedente de la tela aquí está la nariz entonces lo mismo miren le hacemos aquí todos los los cortecitos alrededor si ahora vamos a ubicar aquí la nariz como la cara vamos a poner los arfileres en los extremos para que no se nos corra la pieza si depende entonces como nos queda el exceso le vamos a cortar un poquito porque si no también nos queda cuando se acumula mucho mucha tela se va a ver no se va a ver bonito entonces ahora venimos aquí por ejemplo hay que cortarlo un poquitico más para que entre la tela para que entre mejor aquí está este arfilercito y así poco a poco vamos a ir introduciendo las piezas de cada uno de las partes de nuestro proyecto siempre te vas a estar ayudando con los arfileres sobre todo de los extremos de cada una de las piezas precisamente para que no se te corran las piezas y queden centradas observa que esta parte del gorro que es el borde del gorro yo la he trabajado en dos colores y he cortado como una cuadrícula dependiendo del molde tú lo puedes hacer así o puedes sacar toda la pieza completa y lo puedes hacer en una tela que sea de cuadros así como lo tengo yo es un poco más elaborado y lo puedes hacer en una tela que sea de cuadro en esta pieza que es el fondo del papá noel una tela azul con estrellitas vas a tener en cuenta de sacarle la perforación donde va a ir la borla del gorro y también vas a piquillar muy bien los bordes porque es una pieza que es completamente curva tanto arriba como abajo mira la perforación de la borla del gorro vas a piquillar muy bien vas a piquillar muy bien para que la pestaña entre muy bien en el licopor ahora vas a trabajar el gorro que es en el flis decorado y si ha quedado con un poco de exceso lo puedes recortar lo vas a piquillar porque es una pieza redonda y vas a empezar a introducir ya el flis rojo ahora vas a ubicar el peluche de ovejo corto en la borla del gorro ten en cuenta que aquí no necesitas colocarle guata ahora vamos a forrar con guata las esquinas y este molde lo puedes sacar en el sitio vas a colocar silicona fría lo vas a pegar colocas tus alfileres y vas a redondear como se observa vas a pegar también los bordes con silicona fría y te vas a ayudar con los alfileres mientras se seca después de pegar los dos laterales vas a recortar la punta y terminas de pulir luego vas a forrarlo dejando siempre un centímetro en la parte superior de pestaña piquillas y observa que dando la vuelta tienes que dejar por lo menos dos centímetros de ventaja para poder que quede muy bien pegado hacia la parte de atrás te ayudas con los alfileres mientras se seca y vas a tratar de hacer lo mejor posible esta punta que no te vaya a quedar la tela tan amontonada en los bordes similar vas a hacer las otras tres esquinas ahora pasamos a colocar una gota de pintura negra para hacer los ojos una cruceta de hacer puntos o de hacer puntillismo también lo puedes hacer con la punta o el cabo de un pincel o con la cabecita de un alfiler primero vas a pintar el negro lo vas a dejar secar muy bien te espero en el video de la parte número 2 es un flist decorado